Producto de fracciones algebraicas Bueno, ¿qué? ¿Qué hago? Pues igual que una multiplicación de dos números 2 tercios por 4 quintos es 2 por 4 partido 3 por 5 Pues aquí esto sería x menos 1 por x partido x más 1 por x menos 1 ¿Se puede simplificar algo? Y queda x partido x más 1 Y no me digas que aquí se simplifica la x porque te cruzo la cara Eso es así División Igual que cuando dividimos dos fracciones Multiplicamos en cruz 2 por 5 partido 3 por 4 Aquí multiplicamos x menos 1 por x menos 3 Lo ponemos arriba y aquí x más 1 por x menos 1 abajo ¿Se puede simplificar algo? Ya está Fase y fase No, no Esto es otro ejercicio Esto por esto, esto Y esto por esto, esto Y lo siento mucho Pero vamos a hacer una última Sé que están sufriendo Sé que están sufriendo Que lo están pasando muy mal Que la vida es muy dura para ustedes Ahora se van a su casa y vienen para comer La vida es extremadamente dura Pero No trabajan ¡Qué vida tan dura! Esta noche van a dormir en una cama blandita ¡Qué vida tan dura! No puedo con mi vida En fin La última de remate Voy a quedar con la boca abierta ¡Hala! ¿Ahora qué? Buena Tengo hambre Tú eres prima de Juan de Dios Yo le llamaba Juan de Dior Le decía Dior ¡Juan de Dior! Le decía Dior Que dice Bueno, pues yo estoy prima de Juan de Te llaman Juan de Aquí habla Paz Mucha Ya estandemos a las camionetas Ayer Y la otra ¿Cómo era? ¿Chica? ¿No? ¿Girl? 23 No sé qué Y yo no Jordan o Chicago Pero One moment Voy a terminar con esta gente Esto es X más 2 Por X menos 2 ¿Vale? ¿Sí o no? Y la Oh, la he liado parda Esto es X más 2 ¿Vale? Vamos a ver No estás aquí, tío No estás aquí, tío ¡Vamos! Me voy a poner como es Como es del programa ese de la cocina Que parece un hobbit El chicote ¡Vamos, hombre! Esta comida no tiene Es plana ¿Cómo se pone? Es plana Esta comida es plana O sea, que tú eres cocinero, ¿no? Esto No está hecho ¿Eh? El otro día ya fue Llegó la comida Y investigaron las bacterias que tenía Y tenía Estaba todo Lleno de bacterias ¿Tú lo viste? Todo, tío De las mismas manos Y yo De no lavarse Entonces Si yo cogiera tus apuntes Y los llevara a un análisis ¡Tendrían bacterias! Y cuando la comida está buena Y no puede decir nada Dice Es que el estilo es plano Es un estilo plano No hay sabor No hay no sé qué Dime Tú lo que quieres es putear a la gente, tío O sea No me jorobe Voy a poner esto bonito ¿Vale? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? ¿Cómo? Muy bien Visto para que está despertando A José Aquí tengo que meter X menos 2 Y aquí tengo que meter Los dos ¿Vale? Y Queda Queda 1 partido X cuadrado Bueno, esto lo puedo dejar igual Abajo queda X más 2 Por X menos 2 Y queda Menos 2 Por X más 2 Más 3 Por X más 2 Por X menos 2 Oh, recuerda Esto sería 1 menos ¡Ojo! ¡Cuidado! Menos 2 por X Menos 2X Menos 2 por 2 Menos 4 Y ahora Esto es X cuadrado menos 4 ¿Sí o no? ¡Sí o no! 3 por X cuadrado Y el otro dice Ni idea Y yo Productos notables A más B Por A menos B ¿Qué era? A más B Por A menos B Por A menos B B al cuadrado X cuadrado Menos 4 al cuadrado Menos 4 Menos 2 al cuadrado Que es 4 Y yo Deja de liarme ya ¿Eh? Me estás liando ¿Qué mariquita es? Xxt Eso lo va a tener Tú que demostrar Xxt De hablar con estas mujeres Os traigo las tareas ¡Va!